¡Feliz Navidad! Gracias a las chicas del grupo de Kawaii Lovers de Facebook. Ellas me ayudaron con las preguntas, así que vamos a hacer este tag. Ok, chicas, vamos con la primera pregunta. Es, ¿canción favorita? Creo que en canción favorita no coincidimos los dos. ¿Nunca? No, porque él tiene diferentes gustos de música. Yo igual tengo diferentes gustos. A veces me gustan músicas en inglés, aunque por no entiende el inglés, me gustan muchas músicas en inglés. No sé ni qué están diciendo, pero gustan. La verdad sí, ¿quién no le pasa eso? Que a veces nos gustan la canción y no sabemos qué dice o qué significa o qué estás cantando. Yo no sé si soy para ti, es alejarme. Ahí comienza mi llanto. Esa canción es mía, yo no sé por qué tú cantas. No. Bueno, chicas, la pregunta número dos es, ¿canción que odias? Canción odiamos. ¿Odiamos? ¿Odias tú? No, pues se supone que también para ti, pues que hay canción. No, yo odio. No me gusta, no me gusta porque me traen mal los recuerdos con este señor y señorito que está acá. No me gusta. O sea, que me está bailando con ella, salte. No bailes, ¿ah? Me gusta. La tercera pregunta es, ¿canción que me pone triste? ¿Qué? Hay una canción que sí me pone triste porque me trae recuerdos, pero igual me gusta escucharla. ¿De qué recuerdos? Cuando estábamos solitos, mi hermano y yo. Yo tenía siempre esa canción, me la escuchaba y cada vez que la escucho me trae recuerdos. Y si la sigo escuchando, me da ganas de llorar, me pone sentimental esa canción. Bueno, hay canciones que te traen recuerdos. No sé, no sé por qué me pone triste esa canción. ¿De qué? Es de Iris Smith. No sé. Lo tengo. No sé. No sé. No sé. Yo quiero bailar, pero... Muy bien ¿A mí? ¡Muy bien! ¡Yo tiendo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se acuerdan de ser madre ¡No llores! ¡No llores, chavo! Es otra parte de la boca pasó, ¿no? Se acuerdan de ser para distancia, 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 ¿no? La pregunta 7 es ¿Canción cuya letra te sepas perfectamente? ¿Para distancia 7? Sí ¿Quién te quedas? ¿Por qué me has hecho conocer? ¿Todo? ¿Otra manera de querer? ¿Y el amor a ti? ¿Qué? ¿Qué hago bien? ¿Es amarte? La 8 es ¿Qué canción te hace bailar? Sí Sentada Sentada, ¿no? Porque yo, ella cuando no la miran, ahí está La festeja, ¿eh? Que vamos, que vamos para gozar de la pool, baby Cheiki, 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 cheiki Cheiki, 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 cheiki Cheiki, 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 cheiki Tengo el corazón Me deslojé No se va a bailar, no se va a cantar Eso La pregunta 9 es ¿Qué canción te hace dormir? Esa canción es para colocar pajaritos Jarapitos ¿Qué es eso? La canción del surmigo Cuenta 10 Canción que te gusta en secreto Vamos a ver qué canción Para, 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 para No me gusta Y él sabe por qué no me gusta Beseo ¿Eres como una flor? ¿Eres como una flor? ¿Cómo estoy? ¿Y no voy a cambiar? ¿Qué era? ¿La noche es real? Yo soy su hijo Soy su creación Tengo el cariño de esta gente ¿Qué? La siguiente pregunta es ¿Canción que te gustaba o que amabas y que ahora odias? Bueno, la verdad, chicas, no tengo Porque creo que todas me gustan Pero no tengo así, una canción así Exactamente así que amo y que amaba y que ahora odio, no No tengo ¿Tú? ¿Yo? Tú Tampoco, yo no odio nada Anti-odios somos Yo lo único que odio son de los que me cobran La siguiente pregunta es ¿Canción tu disco favorito? Bueno, chicas, no tengo ni un disco favorito Porque no sé de los discos No tengo Creo que Juan igual ¿No? ¿Cuál? ¿Disco favorito? ¿Disco favorito? No, lo único disco que son favoritos son los del Play Pregunta 14 ¿Canción que puedes tocar con un instrumento? Yo la verdad no tengo un instrumento a la mano Y ni tocas Ni tampoco toco Ni tampoco toco un instrumento con la mano Pero, bueno, me encantaría Pero no, chicas No tengo No Eso no Eso no Eso no Ya Ya El chico que te candela y fríete la cebolla Que se va a quemar para los discos Pero si la cantas en el polio que todos se van corriendo Pero cuando estoy contigo Ya no existen los horarios Sí, sí, porque son más dos ¿También ¿Sabes lo otro? Sí, sí Cuando toqué Tu mano Esa canción es conmigo, es para ti ¿Sabes? Pregunta 16 Es canción que nadie espera que te guste ¿Sabes? 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 18 Que ya estamos casi al final Es canción que te trae recuerdo a tu infancia ¿Qué es lo que te trae? ¿Te ponen el domingo? Es que yo soy un niño, pero hasta ahora Ya Pregunta 19 Es una pregunta media loca Dice Canción que quieras que te pongan en tu funeral La verdad que estoy indecisa Pero vamos a ver qué tal ¿Cuál escojo? La que ha escogido Ok ¿Sabes lo que anuncio? Paso Si tú y mi hijo la cremo Y la echo en las plantitas ahí Para ver si crees Cada vez en la No quiero que mi cajón Sea azul y blanco Como mi corazón La otra canción es que es Cuando dice La última pregunta es ¿Qué canción te gusta escuchar cuando manejas? O cuando viajas, algo así Bueno, yo no manejo Así que yo soy copiloto Pero igual Yo soy la que pongo la música Yo soy el DJ del carro Por eso que me da sueño Bueno, los dos los que van a ver Eso Sí que es el DJ del carro Ya Eso Eso ha sido todo por hoy La verdad que nos hemos tardado un montón Para poder hacerles este video Espero que les haya gustado Y discúlpenme que tal vez no hayan podido escuchar la música Así como que Así, bien, bien, bien Así Estudio y todo eso Pero bueno, hemos tratado de ponerlo en el celular Que es lo único que nos ha hecho más fácil poder hacer este video Estudio 92 Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado, chicas, este video Y cualquier otra petición que ustedes gusten Con mucho gusto lo podemos hacer con tiempo Sí, con tiempo Porque Bueno, ahorita son como la una de la mañana Que hemos recién acabado este video Espero que les guste Y mañana tienes que trabajar No tienes que trabajar No tienes mentiroso Y bueno, chicas Espero que les hayan disfrutado de este video Y que también sepan qué música nos gusta Y queríamos Que también No sé, sería bonito que compartieran ustedes Qué canción también les gusta a ustedes Que nos puedan dejar en comentarios Y bueno, eso sería todo, chicas Espero que les haya gustado este video Parece disfrazado de payaso, idiota No, no Todas las canciones son chiqui, chiqui, paya No, es que simplemente Me gusta pasar un buen rato Y quién no Con su esposo, ¿verdad? Ah, sí Entonces, es bonito también pasar un buen rato Así con el esposo Y bueno, chicas Eso sería todo por hoy Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Tú Bye Bye, bye Bye, bye, chicas Cuídense mucho Bye No se ve tu mano Bye, bye Bye, bye